¡Sin el apoyo de todos los representantes se van a reír! Sobre todo los de Buenos Aires se van a burlar. No me digas que no es sorprendente. De Buenos Aires a Tucumán en 25 días. El último viaje duró 50 días. Venga. General. Doctor. Gregorio. ¿Pudiste hacer lo que te pedí? ¿Cuándo le fallé? De verdad, Manuel. Deberíamos consultar a los representantes antes de proponerlo. Las sesiones del Congreso comienzan en tres días. Tres días. Si no encontramos apoyo, olvidate de que esto funcione. ¿De qué habla? No le hagas caso. Te reanova ahora que es viejito, tiene más miedo. No, no. No tengo miedo. Simplemente busco cómo mierda hacer para no fracasar. Nada más. Teniente coronel, mi presente por su ascenso. Agradecido, general. Fracasar. ¿Cómo va a fracasar? Si hasta los ricos están hablando de independencia. Seis años después de la revolución. Una cosa es la independencia y otra es poner a un indio como rey. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Vamos a proponer una monarquía inca, constitucional, con primer ministro y parlamento. A ver, ¿cómo se los explico? Los de Buenos Aires están empezando a burlarse. Monarquía en hojotas, monarquía de chocolates y patas sucias. No me lo contaron, yo lo oí. San Martín y Güemes están de acuerdo conmigo. ¿Ah, sí? San Martín, Güemes y vos son los menos indicados. ¿Un indio de rey? Sí. ¿Cuánta gente vive en Buenos Aires? 50.000. ¿En Puerto Sí cuántos hay? Más. 200.000. Pues. Arededor. Tiene que haber un millón de indios. No se puede gobernar sin indios. Sin su apoyo. No les importa ni la filosofía, ni quieren saber quién es Rousseau. Pero saben perfectamente quién fue Tupac Amaru. Encima, el hermano está vivo. Es perfecto. ¿Y qué representación van a tener en el Congreso? Ninguna. Se la vamos a dar nosotros. Un rey es una cosa, pero un indio. ¿Te das cuenta de lo que hablo? El rey de Francia era rubio. Y mirá cómo terminó.